Bueno, otro millonario asalto tiene que ver con la cantidad de efectivo que se maneja en estas fechas. Francisco, contanos por favor qué ocurrió. Efectivamente, Fito, muy buenos días a vos, a Carlos y a toda la teleaudiencia. Ya nos encontramos frente a esta metalúrgica ubicada en la ciudad de Upane, en la compañía Potrerito. Durante la siesta de ayer, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas ingresaban al sitio y atacaban al dueño del local, quien minutos antes había cobrado la suma de 50 millones de guaraníes producto de una deuda que tenía una persona con él. Ya luego llegaron inmediatamente los motochorros, actuaron con mucha violencia según la víctima y le despojaron de todo el dinero que tenía y que iba a ser utilizado para el pago de salario de todos sus funcionarios. Decía la víctima que lo que pretendía hacer con el dinero era adelantarle el sueldo a todos sus trabajadores pero lastimosamente fue víctima de estos motochorros quienes decíamos que actuaron de manera bastante violenta, Fito. Cabe mencionar, miren ustedes, este local se encuentra en una zona bastante despoblada, en una zona descampada aproximadamente a 400 metros de la ruta acceso sur y realmente fue muy fácil el trabajo para los motochorros porque aparentemente la víctima no supo a quién recurrir ya en el momento en que se daba el asalto. Sí.